Muchachos, es momento de recordar que el Partido Republicano ha defendido cosas maravillosas para nuestra patria, para nuestros ciudadanos y que nosotros hemos apoyado muchas veces al Partido Republicano en todas las juzgadas que políticamente ha defendido bien. Ahora, ¿cuándo nos imaginábamos que ellos iban a trabajar por un nuevo proyecto constituyente? Bueno, desde la cúpula de poder mundial, estos magnates, Bill Gates, George Soros, Klaus Schwab, Henry Kissinger, todos casualmente de línea de sangre sionista, o al menos eso es lo que ellos dicen, que tienen una línea de sangre elitista, controlan la banca mundial, los grandes medios de comunicación, tienen el monopolio del 90% del planeta. Ellos imponen una agenda 2030, impositiva, absolutamente antidemocrática, transversal para todo el planeta. Ellos están buscando cambiar nuestra constitución, George Soros financia a George Jackson desde el 2014, para así promover el progresismo en Chile y, bueno, ellos impulsaron la falsa revolución estudiantil, que fue el trampolín para impulsar un nuevo proyecto constituyente. Ese era el plan y viene desde hace por lo menos una década. Entonces ustedes tendrían que ser muy inocentes para creer que existe un cambio de constitución que va a ser en beneficio de la ciudadanía. En la antigüedad, varios poderes en las sombras, como lo dijo Kennedy cuando lo mataron, lo mataron por decir que había poderes en las sombras que controlaban los gobiernos y que gobernaban tras bambalinas. Bueno, desde ese tiempo ya que vienen gobernándonos, imponiéndonos un sistema de educación, imponiéndonos ahora salud, imponiéndonos un fraude climático, el cambio de los combustibles que vamos a ocupar, usted respirando va a ser un ente contaminante, cancerígeno para el planeta, por lo tanto quieren achicar la población mundial y ellos ya no esconden. Ustedes pueden buscar información al respecto, somos demasiado en el planeta, hay que bajar en un 90% la cantidad de gente. Y esto, aunque suene descabellado, aunque suene a conspiración, bueno, la realidad está ahí en los textos, el proyecto de Agenda 2030 incluye todo esto y te lo vende demagógicamente de otra manera. Ellos están impulsando el cambio o el fraude constitucional porque es un fraude, nosotros democráticamente dijimos no, los políticos dijeron no y ahora todos quieren promover un proyecto constituyente, por último por el miedo a que los comunistas se salgan con la suya. Eso sería rotundamente, asquerosamente cobarde pensar que tenemos que aprobar porque ellos pueden salirse con la suya, para que dejen de hinchar y no se salgan con la de ellos. Nosotros tenemos que decir que no porque ellos no pueden cambiar la constitución. Si ellos quisieran cambiarla, conforme a fuera de la ley, ellos ya lo habían hecho. Si ellos pudieran hacerlo, pero ellos se arriesgan demasiado con tratar de cambiarla antidemocráticamente. Ellos necesitan su aprobación, engañarlo, someterlo, confundirlo, adoctrinarlo también como tienen a gran parte de la población. Si republicanos quieren cambiar la constitución es porque hay un poder supranacional que está buscando demagógicamente decirnos que las enmiendas básicamente son las que van a ser la verdad de la constitución. Y no es así. Existen 12 bordes que por algo fueron puestos ahí y son 12 bordes impuestos por la ONU. Ahora, los constituyentes tienen un rol de promesa de venderte una pomada, de decirte oye nosotros vamos a cambiar la constitución, pero ellos no van a hacer absolutamente nada porque las asambleas que están encargadas de aprobar esto son mayormente progresistas. Así que llegado el momento van a bajar todas las enmiendas y los comunistas van a llamar a aprobar el nuevo proyecto constituyente. Yo cuando trabajaba de captador de socios para un resort, los vendedores que me recibían las parejas, yo fui uno de los mejores, se peleaban mis parejas porque llegaban con un proceso de venta casi completamente hecho. Cuando yo me enteré que participaba de una estafa, quedé... Ahora me sirvió para pagar los estudios, ¿ya? Y me salí de esa pega porque en realidad lo que hacíamos era básicamente estafar a la gente. Llevábamos familias arriba, les vendían un producto y los vendedores eran capaces de llorar con la gente. Eran actores de reparto. Con decirles más, nosotros llegábamos abogados arriba y lo que hacíamos básicamente era venderle un contrato falso, un contrato de varios millones que tenían que pagar en año, endeudados con los bancos, para poder ir a vacacionar al resort. Ese contrato después de 20 días no lo podían expirar y muchos abogados firmaban ese contrato. Así que en definitiva nosotros les vendíamos una estafa a abogados. O sea, les vendíamos contratos mal hechos, falsos, que eran una estafa a abogados. O sea, en su propio campo, mucha de la gente cree que los abogados prácticamente vienen de otro planeta, que son personas tremendamente inteligentes. La sociedad en sí es una sociedad de ahuevanados, en Chile sobre todo. Estamos expuestos a que nos estafen en nuestro propio campo y que nos vendan la pomada. O sea, imagínate el nivel de inteligencia que teníamos en Chile, que cuando vinieron a hacer un examen acá, tuvieron que hacer la escala de nuevo porque no caíamos. O sea, entiendan que nosotros tenemos muchas capacidades los chilenos, pero inteligentes no somos, estratégicos y tácticos no somos y la estrategia, o sea, la política es solamente estrategia y táctica, demagogia y actores de reparto por todas partes, que te pueden vender una verdad hasta que llegan poderes superiores a ellos amenazando o coimeando para poder cambiar la narrativa y para que la gente en realidad pise el palito. En Chile nosotros somos un país completamente rico en recursos naturales y recursos de todo tipo por todas partes. Imagínate con la costa que tenemos, no, Argentina lo mismo. Y nos tienen sumidos en la pobreza. Venezuela es un país que tiene petróleo, va a ser Dubái, va a ser el país que quiera, imagínate cómo lo tienen. Entonces, dejemos de ver debajo de lo que tenemos que ver realmente. Acá la política, nuestros políticos son los mejores pagos del planeta y son los mejores pagos del planeta justamente para no entregarle el poder a la gente y para no entregarle los recursos y no entregarle las libertades que no merecemos. La Agenda 2030 es impositiva, demagógica, antidemocrática y lo que quiere es promover un nuevo orden mundial, una gobernanza planetaria que busca quitarte todas las libertades, incluso la posibilidad de respirar libremente sin tener que pagar por ello, el derecho al agua, el derecho a todo. Vas a perderlo todo solamente por abrirle la puerta a un nuevo proceso constituyente en el que solamente los que saben de leyes manejan un poco lo que es realmente este nuevo proceso constituyente y la Agenda 2030 que es la que la está impulsando desde siempre. Digamos no a toda esta farsa, soy un chileno más, Gerardo Astudillo, entrenador de fútbol profesional, una estratega por profesión y de naturaleza, por lo tanto yo no les puedo hablar de leyes, no les puedo hablar de economía, sé lo básico, pero sí les puedo hablar de estrategia y las estrategias que están ocupando estos tipos para someternos, son ingeniería social y son la creme de la creme en términos tácticos estratégicos, por eso a la gente le cuesta tanto entender todo lo que están haciendo en contra de la humanidad, en contra de Chile. Gracias por ver el video.